por aquí ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Dekoy! Por favor, dime que toda esta locura no tiene nada que ver contigo Tu abuela nunca te dijo cómo murió tu padre, ¿verdad? ¿Qué? ¿Conociste a mi papá? Él y yo éramos reyes de la calle, tío Era una cuestión de supervivencia Por aquel entonces era imposible no meterse en algún jaleo Se buscaba la vida para llevarlos comida a ti y a tu abuela Al final se metió en un asunto turbio Siempre ocurre Y entonces nos conocimos, en la cárcel ¿En la cárcel? ¿Entonces murió allí? No, intentando escapar Me las arreglé para conseguirle una carta de sal gratis de la cárcel Lo avisé en cuanto me llamaron Era el momento de utilizar la carta ¿Cómo iba a negarse? Sam tiene algunos esqueletos en su armario Debe de haber más, aunque no puedo ¿No puedes qué? No puedo demostrarlo Por eso hago esto Tengo que moverme como un lince No puedo estar pintando mierdas de D, E, D, O, I ¿Lo entiendes ahora? Ellos saben que lo sé Aunque no sepan dónde estoy Es como jugar al gato y al ratón Si me pillan Soy hombre muerto ¿Qué estás diciendo? No te imaginas ni la mitad de porquería que Sam tiene entre las uñas ¿Crees que está haciendo todo esto para limpiar unas paredes de pintura? Está metido en una trama de manipulación en más a ti ¿Lo dices en serio? Estoy free, señor alcalde ¿Por qué tuviste que llamar la atención con ese rollo de las noticias? Fanfarroneando Solo porque te taparon la cara ¿Crees que no pueden verte? Loco, ¿no estás exagerando un poco? ¿Exagerando? En tu parvulario de novatos de tiempo Si te hacen hablar Fijo que tienen informes sobre tu culo en el CCK Y también sobre gay ¿Informes? Estás flipando ¿Eso crees? Compruébalo Puede que lo haga ¿Quieres llamar la atención? ¿Eh? ¿Quieres que te vea toda la ciudad? ¿Eh? ¿Querías fama, no? Bueno, pues ya eres famoso, hijo Buena suerte buscando la salida No seas condescendiente conmigo Tu padre se revolvería en la tumba si viera esto La campaña Revivir, Reconstruir y Renovar Sigue en marcha a pesar de... ¡Tío, somos famosos! ¡Las he contado! ¡Los han sacado como seis veces! Colega, ¿qué pasa contigo? Loco, me he enterado de unas cosas en el antro de Decoy Mientes Nadie sabe dónde vive Me contó un mazo de paranoia sobre Zoom, CCK Que tienen informes sobre mí Y sobre ti Tonterías No es más que un viejo loco Ese tío siempre está diciendo cosas raras No, en serio, que... Él es el que está haciendo toda esa mierda del 906 contra Zoom Creo que él ha perdido la puta cabeza ¿En serio? ¿Decoy? ¿Lo hace él? ¿Vienes al cuartel general del CCK? Tenemos que chequearlo Vale, vale, pero... Una cosa... ¿El antro de Decoy dónde está? Dímelo Mira... Tienes que jurarlo por tu vida No puedes decir nada ¡Júralo! Hicimos un pacto No debería haberme fiado Estaba aztecado por saber si Decoy tenía razón Si realmente había informes en el cuartel general del CCK Iba a encontrarlos, aunque Gabe no me creyera Yo, voy a buscar una forma de entrar ahí arriba, loco Yo buscaré una entrada desde aquí abajo Ok, nos vemos en el parking Simplemente podrías entregarte Necesitamos ayuda Detectado posible sospechoso Me aproximo No hay problema que una bala no pueda solucionar Ok, como tú quieras Ok, loco Maldición Pues muy bien Maldición ¡Sí! 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 Estos mierdecillas piensan que realmente pueden ganar Vale, ¿quieres verme así? No Gracias por ver el video 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 ¡Al suelo! ¡Eh tú! No se puede atravesar este control a pie ¿Qué? ¿Alguien ha sido eso? ¿Alguien ha oído eso? ¡No se puede atravesar este control a pie No 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 se puede atravesar este control a pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!